Imagina que una sobrina tuya de 16 años ha quedado embarazada sin planificarlo, ha ocurrido algo y con lágrimas en los ojos, es tu sobrina, te quiere muchísimo y con lágrimas en los ojos te cuenta como no está preparada para ser madre y está pensando en abortar porque se siente demasiado abrumada. Está sentada en la mesa con ella, ¿qué le dirías? Esto no es un debate, no estamos peleando, ¿qué le dirías a tu sobrina? Le diría primero que nada que considere que ahí hay una vida inocente, que ella ya no puede decidir si va a ser madre o no va a ser madre, en todo caso con el aborto lo que va a decidir es si va a seguir siendo madre de un hijo vivo o va a ser madre de un hijo muerto. Y esto es así, es decir, no está en decidir si vas a ser madre o no, es que ya lo sos. Entonces, lo que yo le diría es, vamos a tratar con la familia de hacer las cosas bien para poder hacer más fácil todo esto. Vamos a poner todos cada uno un poco para poder respaldar económicamente la situación. Vamos a hacernos cargo de la situación los adultos. Una chica de 16 años es adolescente, no vamos a perder eso de vista. Tendremos que hacernos cargo a aquellos que la queremos a ella. Y si no hay personas para hacerse cargo, pues yo me haría cargo de esa vida. Después de todo, tendría también parte de mi sangre, digamos así. Yo no podría hacerme el tonto con eso. Entonces, cuando uno se da cuenta que ahí hay una vida, por más que estén intentando decirte que es una cosa, te lo cosifican. Cuando vos te das cuenta que hay una vida humana y encima es de tu familia. Miren, a ver, esto es muy importante. La familia es el único grupo humano donde por regla general los miembros están dispuestos a sacrificar su vida por el otro. Esto no pasa en ningún otro grupo humano por regla general. Un grupo de trabajo no está dispuesto, por regla general, a sacrificar la vida por el otro. En la familia es el único grupo donde automáticamente un hijo daría la vida por el padre y un padre daría la vida por el hijo. Una madre daría la vida por sus hijos y los hijos por su madre. Pero nos han invisibilizado hasta tal punto que eso que ya existe es un ser humano que nos han empujado a pensar que los podemos matar. Ya no dar la vida por ellos, sino matarlos. Entonces, cuando uno se da cuenta que ahí hay una vida, a mí no me costaría decir, yo puedo hacerme cargo. Guau, guau. Te voy a poner una situación, si eso se merece un aplauso, por favor.